Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. También saludo a Maribel. Qué gusto escucharte Maribel también y saber de toda la lucha por la participación política de las mujeres afromexicanas que están haciendo. Hace un ratito se me cayó el internet y ya tenía configurada la compartición de mi presentación y ahorita no se deja, pero un segundo y ya. Ya quedó. Ya está. Buenísimo. Ahora la pongo nada más en que se vea la pantalla completa. Listo. Bueno, pues yo quisiera comenzar contándoles que en Luchadoras nos hemos dedicado mucho los últimos años a investigar sobre violencia cibernética contra las mujeres y nos hemos dado cuenta de manera general que el espacio digital, internet, digamos tiene un doble potencial. Así es como nosotras lo decimos, ¿no? Tiene un potencial transformador y tiene un potencial reproductor de las violencias de género y de las desigualdades estructurales. Seguramente todas nosotras que estamos en la audiencia hemos... pues nos hemos beneficiado de algunas de las ventajas que tiene usar las tecnologías para promover nuestras agendas por la igualdad y nuestras agendas feministas y por los derechos de las mujeres, específicamente en el terreno, por ejemplo, de lo político. Como ahora, por ejemplo, que escuchaba Maribel, pensaba en lo importante de la organización de las mujeres afromexicanas entre sí, ¿no? Ella nos platicaba, pues, que con otras compañeras que también se estuvieron postulando, etcétera, se estuvieron como siguiendo los pasos, dando herramientas entre ellas, etcétera. Y pues nosotras hemos visto cómo internet es un espacio también que facilita esto, ¿no? Facilita que las mujeres nos encontremos, intercambiemos opiniones, expresemos nuestras opiniones, demos a conocer y repliquemos nuestras agendas de trabajo, políticas, sociales, activistas, de cualquier tipo. Que generemos corrientes de información alternativa, no solamente lo que los medios tradicionales, y ahora que en esta serie de conversatorios que está teniendo la sandía digital, se habla mucho también de la participación en radios comunitarias, etcétera, internet ha sido como un espacio y un... Sí, un espacio catalizador de muchas posibilidades de organización y de expresión colectiva para plantarle cara al poder, a los poderes machistas, a los poderes tradicionales, a los poderes institucionales que se resisten a transformarse para incluir a las mujeres, a las personas de la diversidad, a los pueblos originarios, a las personas afromexicanas, a las personas de la diversidad sexual. Sin embargo, también internet, y nosotras lo hemos visto, se ha convertido en un terreno de batalla y de disputa y de lucha. Y en internet también se están organizando grupos de derecha, grupos antiderechos y grupos de ataque que justo lo que buscan es acallar las voces de las mujeres organizadas. Entonces, para nosotras es muy claro, y hemos documentado a lo largo de los diferentes informes que hemos hecho en los últimos años, como las mujeres que utilizan el espacio público, que deciden dejar el espacio privado solamente al que estábamos confinadas y hacer ejercicio del espacio y de la agencia política, no necesariamente de partido político, sino de ese poder de organización como colectivo, de transformación, en el ejercicio de su liderazgo a través de compartir en los espacios comunitarios, colectivos, públicos, como es el internet, su voz, sus propuestas, etc., están siendo atacadas, ¿no? Están siendo atacadas por estos grupos organizados que lo que buscan es que regresemos a ese lugar de confinamiento de la casa, de la privacidad, de lo íntimo, y que no ejerzamos nuestros derechos humanos de participación y, en concreto, ahora que estamos convocadas también, co-convocadas por la SANDEA y por el INE, en nuestros derechos político-electorales, ¿no? Entonces, ¿de qué grupos estamos hablando? Estamos hablando de mujeres defensoras de derechos humanos, de mujeres activistas, de mujeres de organizaciones, estamos hablando de mujeres políticas o candidatas, estamos hablando también de mujeres que están en relaciones violentas y que están buscando una salida y que por ello están viviendo ataques, estamos hablando de mujeres que están promoviendo el acceso a la interrupción legal del embarazo sin que sea criminalizada, estamos hablando de mujeres de la diversidad sexual, todo eso que atenta sobre esos poderes del patriarcado y que destruye o atenta contra ese privilegio masculino histórico, ¿no? Entonces, en 2018, en ese momento, y ahorita ya pasamos por otro ciclo electoral, pero hace dos años, en ese momento fue la primera vez que se habían fortalecido de cierta manera las reglas de participación de cuotas de género en los partidos para el proceso electoral, que teníamos una participación paritaria como nunca antes en un proceso de esa magnitud, donde más mujeres estaban contendiendo por puestos públicos y en igualdad de números que los varones, y además fue un proceso electoral que tuvo por primera vez un resultado como resultado de la conformación paritaria del Congreso. Entonces, en ese momento, luchadoras, hicimos un estudio de cómo se manifestaba la violencia digital contra esas mujeres candidatas. Vamos a ver... Voy a ir pasando la presentación, espero que cambie. Sí, sí, cambie, muy bien. Entonces nos dimos cuenta que esta violencia digital fue una batalla muy importante y un obstáculo fundamental que impidió que las mujeres pudieran participar en igualdad de condiciones en la contienda electoral. Entonces, vamos a complejizar un poco. No se trata solamente de que las mujeres, de que existan las cuotas y podamos participar en la misma cantidad. También se trata de darle una mirada cualitativa al proceso. Y como decía Maribel hace rato en su presentación, hay muchos factores estructurales a los que nos enfrentamos cuando estamos en este ejercicio de la búsqueda de un puesto público que impiden que sea una contienda igualitaria. Hay condiciones de género que siguen afectándonos más a las mujeres y en esta ocasión y con este estudio lo que nosotras pudimos demostrar es que la hostilidad en espacios digitales, la violencia digital, el acoso cibernético, estaba siendo un obstáculo para que las mujeres pudieran participar en igualdad de condiciones. La igualdad no es solo numérica. La igualdad también tiene que ver con la experiencia libre de violencia de las mujeres que contienden por un puesto político. Y el espacio digital se ha convertido en un terreno minado para nosotras donde expresar nuestras opiniones, organizarnos, hacer visibles nuestras luchas está bajo ataque y está en riesgo. En México, el 70% de la población ya tiene internet. Y en ese año en particular, 6 de cada 10 personas consideraba que internet era fundamental para su decisión de voto, para informarse de los procesos democráticos. Y hemos visto cómo el rol de internet y las redes sociales en los procesos electorales es muy fuerte y es definitivo. Y no solo en México, a nivel global. Hemos visto cómo, por ejemplo, las campañas de financiamiento, de anuncios en redes sociales pueden ser un factor que favorezca el voto hacia un candidato u otro, o una candidata u otra. Y para esto, hay muchos ejemplos internacionales y se ha discutido mucho cómo las redes sociales deben de normar mucho mejor, cómo se transmite transmite la publicidad electoral en sus plataformas para que no sea un factor que beneficie o afecte a candidatos en particular. Para que no sea un espacio que influencie de manera inequitativa el proceso democrático en los países. Para esta investigación tuvimos varias fuentes de información. Primero, y esto me parece algo muy importante que decirles a ustedes que son mujeres probablemente que están involucradas en procesos de participación política a nivel comunitario. La principal fuente de información que nosotras tuvimos para registrar los ataques digitales fue las denuncias que las mujeres candidatas hacían en los medios. Porque nos dimos cuenta que muchos de los ataques que recibían las mujeres venían o se hacían ataques a través de mensajes privados o mensajes directos que nosotras no podíamos ver no podíamos rastrear. O sea, viendo las redes sociales de las candidatas no podíamos ver esa información porque las amenazas les estaban llegando por mensajes privados. Y entonces la principal fuente un número uno de información que tuvimos fueron esas mujeres que dijeron esto que me está pasando esta agresión digital que estoy viviendo es violencia política. se llama violencia política y está mal y está afectando mis derechos y mi oportunidad de contender en igualdad de condiciones. Y entonces hacían una rueda de prensa a veces acompañadas de sus partidos o de sus compañeras y decían me están atacando por internet me están amenazando me están diciendo esto. Y entonces nosotras podíamos rastrear esa nota de un medio local que decía qué estaba pasando y entonces ya empezamos a nuestra base de datos. Candidata en tal estado amenazada por Facebook o amenazada a través de WhatsApp y le dijeron esto y tal. Y entonces así fue que empezamos a lograr a recuperar un poquito de información acerca de las múltiples agresiones que seguramente las mujeres vivieron en esas elecciones. Un segundo principal una segunda principal fuente de información fue los institutos electorales locales. Como ustedes saben ustedes pueden denunciar violencia política ante los órganos electorales de su estado. y ellos tienen la obligación de recibirla investigarla y hacer algo al respecto. Entonces le hicimos solicitudes de información a todos los 32 entidades y algunas federales para que nos dijeran cuántas mujeres candidatas habían denunciado ataques digitales y así recibimos como otro bonchecito de información. Y también estuvimos todo el tiempo monitoreando Twitter para ver todos esos hashtags machistas que surgían contra candidatas. Por ejemplo identificamos en ese año hashtags que se convirtieron trending topic o sea que fueron de los más comentados en México contra María Rojo por ejemplo o contra Nestora Salgado por ejemplo y así algunos más. otras candidatas que les creaban un hashtag Lady Algo para burlarse de ellas para sacar información de su pasado para menospreciarlas para atacarlas y todo esto definitivamente ¿qué pasa? ¿qué hace? Empieza a generar como un entendimiento colectivo de burla de descrédito que merma las mismas oportunidades para que las mujeres sean consideradas idóneas para ocupar un puesto público es decir ataca su imagen pública su confianza pública y afecta su oportunidad y sus derechos electorales también hicimos entrevistas bueno voy a compartir un poco más de los resultados este es de los resultados en total nosotras logramos en ese año registrar 85 agresiones digitales contra 62 candidatas en 24 estados del país aquí está el mapita algo muy importante es decir 85 agresiones contra 62 candidatas porque una candidata recibía varias agresiones digitales simultáneamente generalmente pueden venir entrelazadas y ahorita les voy a platicar de una tendencia en particular que descubrimos que justo refleja como hay una serie de agresiones entrelazadas entonces 62 candidatas 85 agresiones en 24 estados del país ¿qué nos dice esto? que 24 estados del país o sea en gran parte de todo el territorio nacional las mujeres estaban siendo atacadas a través de internet y sabemos que estos números son un subregistro es la información que logramos rescatar rascando las fuentes de información múltiples que había pero seguramente los ataques digitales fueron muchísimos más y si hablamos de este periodo electoral que acaba de pasar también ¿por qué? porque estábamos en medio de la pandemia y probablemente muchas de las campañas se trasladaron más al terreno digital dado los impedimentos pues que el confinamiento puso a la convivencia pública ¿no? en el espacio público ¿cuáles son las agresiones que más vimos? primero expresiones discriminatorias ¿qué son? mensajes mensajes en facebook en twitter en cualquier red social mensajes por whatsapp sms donde te ataquen por ser mujer o por ser mujer afromexicana o por ser mujer indígena y estar participando en la contención electoral es decir un mensaje que te menosprecia el segundo por alguna de tus condiciones ¿no? identitarias una segunda tendencia de ataque fueron las amenazas las amenazas se diferencian de las expresiones discriminatorias en que es un contenido también es un mensaje que te llega pero ese mensaje ya te dice que te va a hacer algún daño te quiere hacer un daño físico sexual patrimonial habla de que te da un ataque ¿no? te está amenazando la tercera tendencia fue el desprestigio y nosotras creemos que probablemente esta es una de las de las agresiones más extendidas contra las mujeres que están en una contienda electoral es decir campañas difamatorias mentiras fake news en contra de una mujer candidata para afectar su carrera política y que y afectarle en la contienda electoral afectar su campaña ¿no? y luego vienen otro tipo de de agresiones como suplantación de identidad difunción de imágenes íntimas acoso extorsión ¿no? ¿cuáles fueron los medios principales a través de los cuales se cometieron estas agresiones? llegaban a través de whatsapp llamadas telefónicas pero también los medios de información y la televisión es muy importante porque encontramos dentro de los actores o de las fuentes de agresión o de los perpetradores más frecuentes también a la prensa y a los medios ¿no? por ejemplo en ese año hubo una candidata que pensó en crear una estrategia de difusión de su campaña a través de Tinder Tinder es una aplicación de citas y entonces nosotras escuchamos del caso porque bueno se volvió como la candidata de Tinder muy criticada por estar tratando de hacer campaña a través de una app de ligue ¿no? y entonces empezamos a ver todas las notas y empezamos a rastrear cuando hablamos con ella y la entrevistamos nos dijo abrí Tinder un día pero me convertí en la candidata de Tinder entonces también hay que preguntarnos ahorita que estamos hablando con la sandía digital sobre medios de información y medios de comunicación y cuál es su rol en la participación política de las mujeres como los medios no están capacitados todavía para cubrir con perspectiva de género cualquier aspecto de la vida de las mujeres el político pero cualquiera el deportivo cuántos cuántos medios deportivos siguen hablando de qué guapa se ve la futbolista en lugar de los goles que mete ¿no? esta es una tendencia de narrativas machistas que sigue dominando en los medios de comunicación y que en el contexto político los convierte también en uno de los principales agresores ¿qué redes sociales usaban para atacar a las candidatas? Facebook Twitter YouTube e Instagram ahora algo que nosotras tratamos de hacer en ese año fue también mapear qué tanto las mujeres candidatas estaban usando internet para hacer sus campañas políticas y en ese momento vimos que no todas y nos daba mucho gusto pensar también que todavía había mucho trabajo que se hace de base ¿no? como viendo cara a cara a las personas recorriendo los barrios hablando con pues con eso con la ciudadanía a la que vas a representar pero en este año de elecciones en confinamiento seguramente esto cambió y es muy importante que también como mujeres candidatas puedan que las mujeres candidatas puedan tener procesos de formación en seguridad digital no sólo para enfrentar un ataque digital sino para prevenir y tener ya estrategias de seguridad montadas y operando antes de su proceso para poder contener cualquier ataque que pase entonces si sabemos por ejemplo cómo gestionar o tener contraseñas más seguras ¿no? o verificación de dos pasos o que no o que o no o tener dos perfiles no es algo que recomendamos mucho tener dos perfiles un perfil público como candidata y un perfil privado donde ahí ya te comunicas con tu familia postas las fotos de la fiesta de las vacaciones etcétera y con medidas de seguridad diferenciadas porque justo vimos que estas personas que están atacando a las mujeres en internet están investigándolas para ver qué información logran tener de ellas y si sigo si me siguen escuchando ¿verdad? no se me cayó el internet no tengo forma de saber si alguien me puede ayudar a decir si sigo en la en la transmisión si sigo online o me caí bueno voy a seguir estoy esperando si está trabada mi imagen denme un segundo hola hola ah ya estoy ya estoy de vuelta ok bueno entonces les voy a compartir ahora sobre esta tendencia de ataque que registramos lo llamamos cadena de agresiones y por eso es que les decía que hubo 62 candidatas agredidas pero registramos 85 agresiones porque había quienes recibían varias agresiones simultáneas o encadenadas entre sí ¿no? por ejemplo una la primera era el doceo que es esto que les digo investigar a la candidata qué información hay de ella sobre todo de carácter personal no público no asociado a su campaña ni a su ejercicio político sino a su vida privada para después sacar o tomar esa información manipularla de cierta forma para crear una campaña de desprestigio que una vez que se circule y se pone ahí afuera la campaña de desprestigio contra la candidata empieza ella a recibir expresiones discriminatorias por parte de toda la gente en Twitter o en Facebook que ve esa publicación y que le empiece a escribir eres una tal por cual ¿no? entonces vemos cómo existe esta tendencia otra cosa muy importante es que esto nos da cuenta de que realmente hay una inversión inversión de tiempo de recursos de estrategia para atacar a las mujeres a través del espacio digital son personas o grupos organizados que se toman el tiempo de crear e idear cómo atacar para llevarlo a cabo y lograr un objetivo que es causarle daño a la víctima ¿no? ¿y qué hay detrás de esto? bueno hay gente que nos pregunta bueno es seguramente otro partido que quiere más votos etcétera no lo tenemos del todo claro registramos algunos agresores ahorita vamos a regresar a eso pero lo que sí es que sigue siendo el sistema machista que quiere a las mujeres fuera del espacio público y que nos ataca además por razón de género es decir porque somos mujeres haciendo uso del espacio público ¿no? ahorita vamos a llegar ahí también bueno les comparto ahora esto los cargos de las mujeres agredidas principalmente fueron a nivel local o mujeres que disputaban alcaldías y diputaciones locales mucho más que diputadas federales o senadoras o gobernadoras esto también es muy importante porque nos dice que tenemos que poner un foco en lo local ¿no? que ahí se está dando mucha ebullición muchos ataques y los agresores decíamos que eran o redes usuarios de redes sociales pero también vimos que integrantes de partidos políticos o medios de comunicación como yo les decía hace un rato ¿no? esto también significa que no solamente son personas que usan las redes y que están atacando o trolleando como se conoce normalmente sino son personas al interior del mismo partido que como yo les decía hace un momento con el ejemplo de las cuotas que están perdiendo poder están perdiendo ese privilegio que la igualdad y las acciones afirmativas les están pisando los callos están tirando al patriarcado y entonces reaccionan también por ataques ¿no? y los medios de comunicación que todavía tienen mucho que aprender en tema de cobertura respetuosa e igualitaria hacia las mujeres vimos como yo les decía que estos ataques tienen un fuerte componente de género el 62% de estas agresiones tuvieron una razón de género detrás nos pusimos a hacer un análisis de los ataques y nos dimos cuenta que había 5 patrones relevantes de ataques por género el primero lo llamamos juicio de carácter sexual ¿en qué consiste? en que se habla de la vida sexual o íntima de la candidata no se habla de su agenda no se habla de su capacidad para hacer un puesto público no se habla de que estudió se habla de su vida íntima y su vida sexual ¿por qué? porque la vida sexual de las mujeres sigue estando al centro de disputa no solamente en la calle sino en internet y por eso la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es uno de los ataques que más registramos en la línea de apoyo a la violencia digital que tenemos en luchadoras es impresionante las mujeres estamos siendo atacadas a través de la exhibición o de la puesta en duda de nuestra sexualidad en internet lo segundo es la objetualización sexual es decir mujeres a las que se les objetualizaba se les decía comentarios sobre su cuerpo por ejemplo en algunos casos se tomaban fotos de su pasado que se habían sido instructoras de fitness o que se ha venido a la playa en bikini y se ponían estas imágenes y se hablaba de ellas acerca de qué guapa estaba digo qué guapa estaba es lo menos agresivo que se decía en esos mensajes que registramos ya se imaginarán el tipo de mensajes alrededor del comentario de los cuerpos de las mujeres candidatas incluso encontramos una página en Mercado Libre que estaba vendiendo el pack de las mujeres más sexys de las elecciones que se habían dedicado justo a investigar sus redes privadas y bajar fotos privadas donde se viera su cuerpo etcétera y lo vendían en 100 pesos en Mercado Libre también vimos que había agresiones contra la familia y esto lo relacionamos con género por el rol de cuidado que tienen las mujeres al interior de la familia o por ejemplo comentarios que les reprendían perdón si se ajustaban o no a los roles tradicionales de género o comentarios sobre su apariencia que no parece mujer por ejemplo hacia mujeres lesbianas que no se sujetan a esos criterios como de imagen típicos de la feminidad y entonces pues son criticadas y hay burlas por ahí aquí estamos viendo algunos ejemplos un hashtag que surge Lady Amante para acusar a una mujer candidata de sus supuestos vínculos amorosos con otro candidato etcétera y decir que está ahí por favores sexuales y no por su carrera política ¿no? Objetualización sexual como pueden ver aquí comentarios acerca de su ropa o de lo que hay dentro de su ropa no terribles ¿no? el pack que les decía agresiones contra la familia roles de género dedícate a cuidar nietos mejor vete a hacer las tortillas hazme un sándwich ¿no? cosas así que le dicen las mujeres que vuelvan a su trabajo reproductivo del hogar en lugar de estarse postulando a un cargo público y apariencia ¿no? por ejemplo aquí a una mujer a una candidata lesbiana le comentan más bien es un hombre ¿no? porque nos sujeta a esos estereotipos de imagen de las mujeres ¿qué concluimos? esto que yo les decía el espacio digital está siendo un escenario de violaciones graves de derechos humanos las agresiones digitales tienen materialidad física las agresiones digitales sí afectan a las mujeres de inmediato una gran discusión que hemos tenido es que nos dicen bueno es que las agresiones digitales son virtuales ¿no? pasan en la pantalla no no necesariamente se van a manifestar si te llega una amenaza que te dice tú sigues ¿no? porque por ejemplo eso pasa le llega mensaje a las mujeres con fotos de una bala o fotos de feminicidios y les dicen tú sigues o sea aunque aunque no llegue a alguien a atacarte eso ya tiene un efecto inmediato en el bienestar físico y emocional de una mujer y de una candidata por igual ¿no? entonces no podemos pensar que las agresiones digitales no son reales o son menores si tienen que considerar en igual caso de gravedad y además en algunos casos sí puede ser una alerta para reforzar medidas de seguridad en nuestro entorno para poder evitar o prevenir que una agresión digital escale y se materialice en lo físico ¿no? en ese año y todavía sigue sucediendo la conversación pública en espacios como Twitter es sumamente agresiva y sumamente machista y realmente la capacidad que tenemos no las mujeres todas las personas y nuestros equipos de trabajo de procesarlo es es avasalladora o sea nosotras en luchadoras hemos vivido agresiones digitales en lives así como este que estamos teniendo en este momento llegan troles masivamente a atacarnos y entonces mientras estamos teniendo una gran conversación con otra mujer increíble inspirador etcétera de pronto empiezan a llegar troles machistas y nos empiezan a poner comentarios de estos que les decía hazme un sándwich o comentarios más elevados más agresivos sobre violencia física y entonces es muy difícil desplegar estrategias de protección en un contexto así nos dimos cuenta en esas elecciones también con esta investigación de que hay un uso deliberado de las tecnologías para atacar ya sea extrayendo datos y luego para desprestigiar o para agredir a las candidatas a través de comentarios discriminatorios ¿no? algo muy importante es que tenemos que denunciar más esta violencia y para eso es necesario que hagamos los 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 procesos de denuncia mucho más amigables porque algunas mujeres nos dijeron a ver yo de por sí tengo pocos recursos para llevar a cabo mi campaña y entonces me llega un ataque y lo quiero denunciar y entonces el proceso de denuncia es largo cansado difícil ¿a qué le voy a dedicar más recursos y esfuerzos mientras estoy en campaña? pues a mi campaña porque quiero resultar electa y entonces si tenemos procesos de denuncia largos cansados y poco efectivos se desincentiva la denuncia ¿no? es lo mismo que pasa con el sistema de justicia entonces necesitamos que los órganos electorales tengan procesos de denuncia mucho más amigables accesibles para que esto se pueda seguir hablando y haciendo público porque es muy importante identificarlo registrarlo porque eso nos permite crear estrategias para reaccionar a esta violencia y podernos proteger e incluso prevenir ¿no? entonces la denuncia pública es fundamental bueno esto es algo que ya les había dicho cuando empezamos esta forma de violencia la violencia digital crea un entorno hostil alrededor de las candidaturas de las mujeres y eso es un obstáculo fuerte y grave para que puedan ejercer sus derechos políticos electorales en igualdades de condiciones entonces todo el contexto el entorno que rodea a las mujeres candidatas instituciones partidos políticos medios de comunicación y la ciudadanía tienen que considerar que la violencia digital es grave y debe de pensar bueno cada actor tiene como su responsabilidad distinta definitivamente las instituciones electorales y de partido político crear esquemas de atención de denuncia y de acompañamiento que sean amigables ¿no? campañas de prevención también como ciudadanía pues que estemos conscientes de que de no replicar de no replicar estos discursos este año también para estas elecciones hicimos en luchadoras una campaña con instagram sobre fake news en contra de mujeres candidatas ¿cómo puedes reconocer una noticia falsa en contra de una candidata y no replicarla? entonces por ejemplo algunos de los consejos compartimos fueron revisa el titular revisa la dirección de internet si ves que es de un medio conocido es más confiable o de tu medio local ¿no? de tu radio comunitaria podría ser más confiable pero si ves por ejemplo que se llama todo lo que nunca te han dicho punto com duda de eso ¿no? o por ejemplo luego hay páginas apócrifas no sé hablando del universal otra vez el universal en lugar de que diga eluniversal.com o no sé cuál es la dirección del universal dicen el universal con doble de la idea al final o en lugar de la jornada las jornadas ¿no? y entonces tú rápido ves la nota ves el inicio de la dirección y no te percatas de esa diferencia minúscula y no te das cuenta que estás accesando a un portal falso que se dedica en realidad a generar noticias falsas ¿no? otra cosa es leerlo leer el artículo porque muchas veces solo nos dejamos llevar por titulares escandalosos y los reproducimos o bueno ni siquiera escandalosos titulares que nos suenan más o menos como que está interesante y compartimos la nota sin haberlo leído y en el contexto electoral donde se despliega como tantos recursos en contra pues para afectar el proceso es muy importante hacer este proceso de verificación lee la nota y ¿qué piensas de la nota? ¿tiene fuentes confiables? ¿está escrito de manera confiable? si no corremos el riesgo de estar reproduciendo noticias falsas que también pueden afectar los derechos electorales de las mujeres bueno ¿a quién le toca hacer algo? según las Naciones Unidas los estados tienen esta obligación de adoptar medidas para promover la igualdad y la no discriminación tanto en línea online como fuera de línea en el terreno en la calle para regular el discurso de odio porque está fuera de control el internet se ha vuelto un espacio hostil en contra de las mujeres un espacio donde se perpetran muchas formas de violencia que además con el tiempo se van sofisticando se van volviendo mucho más afinadas más más progresivas más se van recurreciendo y entonces necesitamos que en el ámbito del internet se llama el enfoque multi-stakeholder o multi-actor ¿no? necesitamos que todas las personas y los actores clave de la sociedad tomen algo al respecto y hagan algo al respecto por ejemplo ¿qué puede hacer el gobierno? campañas de prevención ¿qué pueden hacer las legislaturas? legislación para sancionar ese tipo de algún tipo de agresiones ¿no? ¿qué puede hacer las plataformas de internet? tener mecanismos de reporteo mucho más sencillos accesibles comprensibles en español ¿no? muchos siguen estando en inglés o en otras lenguas incluso ¿no? ahora que escuchamos a Maribel sobre la importancia de las lenguas originarias también ¿qué puede hacer los órganos electorales? seguir haciendo campañas de difusión para que las mujeres sepan qué es la violencia política o también tener programas de formación previos a las campañas electorales para que también tengan herramientas para defenderse en el espacio digital ¿qué pueden hacer las sociedades? dejar de compartir dejar de compartir suena una solución tan sencilla tan básica pero dejar de compartir corta el ciclo de viralidad y de violencia y puede también hacer una diferencia importante entonces bueno yo lo dejo ahí creo que el potencial de las redes sociales y de internet para avanzar la igualdad de las mujeres es muy importante tiene mucho potencial como les decía al principio de esta charla internet tiene un doble potencial un potencial transformador y un potencial reproductor de las violencias no es por default que las tecnologías sean espacios que facilitan la agresión podemos hacerlo diferente también mucho está en el uso y en la programación que está atravesada por las personas entonces si tenemos una perspectiva de género una perspectiva de no violencia en el uso y en el diseño de las tecnologías podríamos estar contribuyendo a tener entornos más amigables que ayudan y facilitan la participación la igualdad el ejercicio de derechos y no que acrecentan la violencia en específico la violencia de género bueno muchísimas gracias creo que hay algunas preguntas y también ahora podemos hablar un poco más ¿quiere ser Aldina que le haya la pregunta directo? bueno voy a leer la pregunta directo por aquí Javier Espinosa dice ¿no consideras? a ver si sigo conectada hola hola gracias si sigo conecta